La Virgen María Queridos hermanos y hermanas, amigos todos de la Basílica Don Bosco, continuamos esta serie de reflexiones sobre la Virgen María, María Osciladora, la Virgen que estuvo siempre presente en la vida de Don Bosco. Hoy nos encontramos con dos jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano con quienes vamos a continuar reflexionando una estampa del santo, en esta ocasión sobre su adolescencia, su juventud. Nos encontramos también con la compañía, con la grata compañía de estos jóvenes, Mabelis y Adrián, con quienes también vamos a ampliar un poco sobre este tema. Cuéntenos muchachos, ¿cómo vivió Juan Bosco, su juventud, esa etapa de la vida en que uno tiene mucha energía y quiere hacer tantas cosas? ¿Cómo vivió su adolescencia? ¿Qué hacía? ¿Qué sentía el joven Juan Bosco? Bueno, cuando la juventud de Juan Bosco estaba llena de intensa piedad para asistir en sus misas, en sus confesiones mensuales. Era muy estricto consigo mismo en el sentido que era muy obediente y aprendió a recitar el oficio a la Virgen María y cantaba las letanías. Toda su fe fue implantada por mamá Margarita que le inculcó esa devoción a nuestra madre María y desde ahí él creció con esa fuerte devoción. Por eso cuando él podía asistir a misa, como dijo mi compañero, todo eso lo hacía con mucho fervor, con mucho amor y emoción para mamita María. Muy bien. Y cuéntenos, ¿cuáles experiencias, qué experiencias vivió el joven Juan Bosco para ser un buen cristiano, un buen hijo de María, con otros chicos, con los jóvenes, con otros jóvenes de su edad? Bueno, Juan Bosco se enfocaba más en los jóvenes de la calle. Él quería llevar ese amor que él había sentido hacia Jesús. Él quería que los jóvenes sintieran, que se sintieran acariciados por Dios como él lo fue. Por eso él se enfocaba más en los jóvenes rechazados, en los jóvenes de la calle, en las personas que mayormente los adultos ignoran. Y él quería rescatar esa juventud que como hasta hoy son el futuro del país. Y él se enfocó más en esos jóvenes. Él hizo la sociedad de la alegría donde se enfocó para inculcarles esa fe, ese amor. Y desde ahí formó a grandes santos, a Santo Domingo Sabio, rescató a Miguel Magone, a tantos jóvenes que necesitaban esa fe y ese amor. También hizo la sociedad de la alegría, como lo mencionamos. Ahí él inculcó, recogió y le brindó ese afecto, ese amor que Dios nos tiene, a través de él se lo implantó a los jóvenes. Muy bien, gracias. Y ustedes saben que los jóvenes a veces no podemos caminar solos, no pueden caminar solos, necesitan una brújula, una luz, una orientación. Bueno, sabemos que en Juan Bosco estuvo presente pues la Virgen María Auxiliadora, que siempre pues guió sus pasos. Pero la juventud, como sabemos, se toman grandes decisiones. Cuéntenos ustedes, desde la vida de Juan Bosco, ¿qué han descubierto? ¿Qué luz buscó Juan Bosco para esas grandes decisiones en su vida, en su porvenir? Bueno, él tomaba las decisiones a medida que oraba hacia la Virgen. Y él, como iluminaba su mente orando, mediante la oración tomaba las grandes decisiones en su vida. Él se enfocaba en el rezo del Rosario y de ahí, desde esos rezos, esa ferviente devoción, él tomó sus decisiones vocacionales con un amigo que le hicieron una novena juntos con el propósito de descubrir su vocación. Y ahí fue donde descubrió su vocación sacerdotal. Pero siempre su luz fue nuestra Madre María. Él se enfocaba mucho en sus decisiones, que ella lo guiara de su mano como en el sueño de los nueve años. Ella fue quien lo llevó a Jesús. Y desde ese momento, desde que nació incluso, Mamita María y Jesús siempre lo han estado guiando para cumplir su propósito aquí en la tierra. Seguramente en su vida de seminario continúa estas prácticas, ¿cierto? Sí. Ahora bien, y díganme, cuéntenme ustedes, ¿qué papel juega la Virgen en la vida de cada uno de ustedes? ¿Qué prácticas realizan? Y como invitándoles a otros jóvenes a imitarla, a seguirla. Bueno, yo los invito a que recen el Rosario con su familia, que es algo que hacemos con mi familia, especialmente el Rosario. Y los invito pues a que con su familia recen el Rosario, para que vean lo bonito que se siente. Gracias. Mabel, cuéntenos. Bueno, yo siempre le he tenido un cariño especial a nuestra Madre María. Desde muy joven, no la conocía del todo, pero en un retiro la conocí, me enamoré de su inmenso amor. Y me di cuenta que ella es nuestra Madre, pues. Que ella, así mismo como amó a su Hijo, y que estuvo siempre pendiente al pie de la cruz de su Hijo, así mismo está pendiente de nosotros. Nosotros también somos sus hijos y que siempre podemos contar con ella. Así usted no tenga una buena relación con su Madre aquí en la Tierra. Tiene una Madre en el cielo que está siempre para usted, que lo va a escuchar en todo momento y que le va a brindar una luz en sus decisiones y en todo lo que haga en su vida, llevándolo siempre a los pies de nuestro amado Jesús. Ella siempre es la guía. De su mano siempre podemos lograr todo para el bien que Dios quiere para nosotros. Así mismo es, queridos hermanos. Quien está de la mano con María, quien se deja enamorar por ella, seguir por ella, no nos equivocamos, no perdemos el rumbo. Encontramos el camino de la felicidad y aprovecharemos muy bien, de un modo excelente, nuestra juventud. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en nuestro próximo programa. Que el Señor, la Virgen María y San Juan Bosco les bendiga. Amén. Amén.